La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 13 Estamos haciendo la Central Deportiva Tenemos en línea a Hernán Barreto Quien es deportista argentino que compite en atletismo adaptado Una historia de vida, de superación Realmente muy importante Pero con, fundamentalmente Dudas, polémicas No sé si enojo o fastidio Por algunas decisiones que se toman Sin consultar justamente con ellos Que son los deportistas, en este caso Hernán, querido, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte Nicolás May, Matías Arrieta, Emiliano Guardia por Cadena 3 Muy buenas tardes Hola, buenas tardes y gracias a todos Por comunicarse conmigo y a la audiencia también Un saludo muy grande ¿Cómo llevamos esta cuarentena, esta pandemia? ¿Se hizo complicado para entrenar? ¿Para poder desarrollar en cierta parte La actividad? Sí, la verdad es que es complicado Pero bueno, la estamos tratando de llevar Bueno, la semana anterior comenzamos a entrenar Día Zoom con mis entrenadores Esperando a que nos vean El hockey desde nuestro municipio Para poder integrar al grupo Entrenando junto con mi entrenador Y mi cuerpo técnico y compañero Hernán, ¿vos estás en Zárate, en Provincia de Buenos Aires? Yo me encuentro en Zárate Pero por suerte la venimos llevando bien Hernán, quiero preguntarte por la carta que publicaste Que estás en desacuerdo con la decisión que ha tomado el Comité Paralímpico A ver cuál es el motivo de no estar de acuerdo Cuál es el enojo puntualmente para explicarnos Y explicarle por supuesto a la audiencia Mira, la realidad es que el Comité Paralímpico está intervenido hoy Actualmente Y la realidad es que nosotros no estábamos de acuerdo con lo que se decía Porque yo decía que no es lo mismo un deportista Que por ahí tiene solamente problemas en la vista O un amputado que solamente tiene una amputación en un brazo A un PC que por ahí, que es lo que me pasa a mí Lo que yo tengo, no es el caso mío Pero sé que otros chicos tienen más complicaciones Toman medicamentos y lo agarra al virus Y lo puede llevar directamente a la muerte Es literal Y se decía que nosotros nos estaban discriminando Y la realidad es que en un punto yo no me sentí discriminado Sino que más bien me sentía cuidado Por lo que había tomado la decisión de la Secretaría de Deporte de Nación Pero bueno, la realidad es que cada uno vio su interés Y yo lo entiendo así Quería expresar mi punto de vista junto con mis compañeros Que integramos FADEPAC En una carta exponiéndonos nuestra verdad A nosotros como deportistas jamás nunca se nos consultó Si podíamos o teníamos el aval para entrenar Y la realidad fue esa En realidad no se les tiene que preguntar a los atletas Pero tampoco exponer a los atletas A una carta que en definitiva la firmaron dos o tres atletas Y la realidad es que también viene todo el enojo El enojo de parte mía también por el hecho de que se armó una comisión de atletas Que literalmente la eligieron el comité paralímpico O sea, el anterior presidente que está intervenido Que es el señor Héctor Rodríguez Firmando y eligiendo a los atletas Que nos van a representar Y nos fuimos consultados como deportistas Porque en definitiva Los deportistas tienen que elegir a quienes los van a representar Y en esa comisión que se eligieron atletas Hay atletas que tienen un año de experiencia Y yo que por ahí tengo 10 años Un poco más del deporte paralímpico Ni siquiera se me consultó No quiere decir que porque tenga un año No puede estar en esa comisión No es lo que quiero llevar Sino lo que yo quiero decir es que Por ahí se nos podría haber consultado Como referente del deporte paralímpico Para que quede claro No están en contra de la creación de una comisión Sino de qué manera se eligieron quienes forman parte de la misma Sí, porque vos calculés que más o menos Para que vos te dé una idea El presidente es presidente del COPAC Que está intervenido, ¿no? Profesor o técnico de la federación Y a su vez es presidente de su federación Entonces es como que es un monopolio Y encima eligió a los deportistas que forman parte de la comisión Increíble Cuatro atletas de su federación Forman parte de esa comisión O sea, en eso es lo que estamos en desacuerdo Claro Si a la hora nosotros tenemos que ir a expresarle algo En contra del presidente Que nos va a complicar Claro Porque muchos de esos atletas Forman parte de la federación Del actual presidente ¿Entendés? El nombre del presidente del COPAC ¿Quién es? El Beto Rodríguez Beto Rodríguez ¿Y él tiene un allegado? ¿Tenía alguna allegada con vos? ¿Había cierta afinidad? ¿Hubo algo que por allí los distanció? No, la realidad es que yo lo conozco O sea, lo conozco de viaje Pero no tiene que ver con Hernán Barreto Si no tiene que ver con una pelea Una puja entre la federación A la que yo correspondo Que es una puja de poderes Ahí, bueno En ese tema Entramos los deportistas Más allá de pertenecer a una federación Pertenecemos a un país Hernán, ¿cómo estás? Emiliano Guardia Te saluda Hola Emiliano, ¿cómo andás? Bien, muy bien ¿Cómo están en cuanto al apoyo Ustedes con el deporte paralímpico Y demás? En cuanto a los fondos Que se están destinando Justamente para los deportes adaptados Y demás ¿Alcanza? ¿Hacen lo que pueden? No, mirá Yo literalmente Yo no tengo No tengo Ningún tipo de problema Porque la verdad Que yo me enuncié En el alto rendimiento Allá por el 2010 Empecé cobrando Cobrando Y desde ahí Por mis resultados Se me mantuvo la beca Nunca 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 tuve problemas Cobro lo mismo Que cobra un deportista convencional Ya con Con logro deportivo A la magnitud que tengo yo O sea Un deportista paralímpico Que logra medalla Cobra bien Reconocido, claro Sí Perdón, porque la gente A lo mejor no lo sabe 2011 Medalla de oro Dos medallas de oro En los Juegos Panamericanos Para Panamericanos De Guadalajara 2011 2012 Medalla de bronce En Londres 2013 Bronce En el Mundial de Atletismo Adaptado en León 2015 Oro En Toronto 2016 Bronce En Río de Janeiro O sea Para que la gente Entienda Estamos hablando De un tipo que cada Un año Se cuelga una o dos medallas El primer año También el año pasado El año pasado En el oro De Lima En Perú De Lima Sí, yo Yo pongo Por ejemplo Lo logro más importante Es que he tenido Bueno En Londres 2012 Que fue Ahí con 16 años Pararme en el estadio A donde corrió Y ser el único Atleta Después de 40 años Haber logrado una medalla En la pista En el atletismo Porque fui el único O sea A nivel convencional Y no convencional Que logró Después de 40 años Logró ganar una medalla En un juego paralímpico O en un olímpico Si lo querés Para la Argentina O sea Que Eso Eso habla De El trabajo Que venimos haciendo En ese momento Pensaban que Todo era suerte De presidiantes Y después Fui A A A Río Y Volví Volví a ganar La medalla De bronce En 100 metros Que no es mi prueba Y en 200 O sea Que Los logros Los logros Que he tenido Son Importantes Y bien Por ahí La gente no me conoce mucho Porque Lamentablemente Vivimos en un país Que El deporte paralímpico Todavía no termina De explotar O no es vistoso Absolutamente O no vende Para O que no Que no tiene quizá La difusión Que debería tener Claro Yo siempre digo Que por ejemplo Todo lo que no Todo lo que no está En la televisión No existe O todo lo que no está En el internet No existe Y eso es lo que nos Pasa a nosotros Tenemos que Siempre Desde Desde abajo Viste Por ejemplo Yo En el 2019 A mí me robaron Me asaltaron Mi casa Me hicieron una Entradera Cuando estabas en Lima Fue Hernán ¿No? Sí Sí Cuando estaba en Lima Y fue más importante El robo que tuve En mi casa Que después Samarme Para contar O sea Lo que había ganado O sea Me fue más Listoso Lo que uno pasa Trágicamente Digamos Por así decirlo Sí 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 El resultado Que uno tuvo Al final Después Después de eso ¿No? Bueno La idea justamente Nuestra Es no No caer en eso Sino destacar El valor del deportista Y demás Hernán De recién Matías Te leía Bueno Tendrás En tu memoria Cada recuerdo De cada medalla De cada competencia Cada título Cada festejo tuyo También al ganar una carrera Y demás Pero Hay algo Hay mucho detrás De una medalla Un sacrificio Un esfuerzo enorme Muchísimo trabajo Calculo que habrás hecho deporte Toda tu vida Pero ¿Qué hay detrás En un día normal De Hernán Barreto? Porque además Trabajás Entrenás Tenés familia Tenés tus hijas también Tenés que dividirte Bastante en el tiempo Y sí Como bien dijiste O sea Hernán Barreto No se hizo Ganando medalla En este tiempo O sea Se hizo Mucho más antes O sea Yo para que vos Te dé una idea O para que la gente Se dé una idea Yo Yo nací Me metí en el deporte Simplemente Porque yo quería salir De lo que Yo estaba viviendo Yo por ejemplo Vivía Vivía hambre Cuando era chico Vivía maltrato psicológico Por parte de mi papá Una historia Verdaderamente Para un chico De 10 o 11 años Era Bastante Bastante complicado Y a su vez Venía trayendo Una Traía una Parálisis cerebral Que no sabía Si iba a ser alguien En mi vida Porque en la realidad Hoy tener una discapacidad Es complicado Quizás hoy Hoy en día No es tan complicado Pero en ese momento Era como que La gente te escondía Viste O me pasaba Que iba caminando Y la gente Se cruzaba De vereda Pensando que uno Lo iba a contagiar De lo que tenía Viste La realidad Que estaba muy Colchado por la sociedad En ese momento Y a su vez Los maltratos psicológicos De parte de mi papá Maltratos físicos Y todo eso Yo me acuerdo Que mi papá Por ejemplo Me decía Que yo no iba a ser Nadie de mi vida Que me iba a vivir Iba a vivir Dependiendo de él De su trabajo Y todo eso Y por hoy Tengo un trabajo Está bien Muchos me dicen Vos tuviste la posibilidad De ser alguien Por el hecho De haber ganado Una medalla Y quizás sí La gente tenga razón Quizás si me hubiese Ganado una medalla No hubiese No hubiese Tenido mi laburo En el municipio No hubiese La gente No me hubiese Reconocido Ni mi municipio Me hubiese reconocido Pero también Soy consciente Que a través de eso Yo le demostré A la sociedad Que una persona Con discapacidad Tiene Los mismos valores Que una persona común La verdad Que si te pasa A vos Que sos Múltiple campeón Múltiple medallista Lo que queda Para aquel Que como el resto De los mortales No somos exitosos Al nivel que sos vos Y eso es lo más duro Y cuando Al menos reflexionaba Acá fuera del micrófono Con Nico Mientras te escuchábamos Entendés En esto De que no le dan Difusión Va a sonar Puede sonar chocante Lo que te voy a decir Y duro y crudo Pero porque no es estético No es estético Mostrar a un Atleta Que le falta un brazo Un atleta Que le faltan las piernas A un atleta Que tiene una parálisis O alguna dificultad Para hablar No es estético Y por eso No se le da Tanta difusión En los medios De comunicación Yo creo que Que sí Que estoy totalmente De acuerdo con vos Que como no vende Como el deportista A mí me pasó Algo re raro Cuando gané Mi primer medalla Allá en el 2011 Llegué acá A la argentina De todos Fé felices Y la gente Me preguntaba Y yo estaba contento Por la medalla Que había ganado Y yo le decía Que sí Y había gente Que me preguntaba Ah pero Corrieron tres O sea que En definitiva Ahí ibas a ganar Cualquiera de las tres medallas Iba a ganar Entonces ahí Vos te das cuenta Cómo la gente Piensa que Porque son tres Ibas a ganar igual Y no ven El esfuerzo Que uno hace Como deportista Más allá De tener una discapacidad O no Particularmente No me gusta De que me digan Ay pobre chico Ay tiene una discapacidad Yo soy una persona Yo no me considero Primero No me considero Una persona con discapacidad Me considero Una persona capaz De resolver Los problemas Que uno tiene en la vida A determinados tiempos Quizás No Como una persona convencional Digamos Quizás me llevará más tiempo A mí me pasaba Que cuando empecé a entrenar No podía No podía correr Ni dos cuadras Porque O me caía O me pasaban esas cosas Yo empecé a caminar A los cuatro años Y yo decía Que quizás Una piedrita Me caía Y creo que tiene que ver Con eso Que la gente Por ahí Todavía no entendió El mensaje O no entendió Que las cosas Han cambiado Y la realidad Es que Hoy El deporte paralímpico Está creciendo Pero no a la magnitud Del deporte Debería Hernán ¿Qué te hizo Volcarte por el deporte? ¿Qué buscabas en él? ¿Y qué significa Para vos El deporte en tu vida? Fue un poco Más o menos Lo que Estaba hablando Yo en realidad Conocí a mi profesora Porque yo La realidad Es que Por la patología Que tenía Y por la discapacidad Que yo tenía No pude No pude Sentirme de estudio En una escuela Convencional Y la realidad Es que La maestra No estaba Capacitada Para tener A un chico Con la discapacidad Que tenía yo En ese momento Y me Me hicieron Llevar a A una escuela Especial Y Bueno Ahí conozco A A la profesora Norma Norma Mayor Que yo le digo Que es mi mamá Del deporte Porque Porque ella Me inició en esto Me metió en esto Empecé Yendo a A los bonaerenses Como Como todo chico Como todo chico Que quiere Quiere conocer el mar Y todo eso Y bueno De repente Iba Iba Y entrenaba Una semana Y yo sabía Que con una semana De entrenamiento Podía estar Entre los tres Que ganaran medallas Y bueno Estuve Más o menos Siete años Yendo a Mar del Plata Me lo encuentro Al actual técnico De la selección Que es Ariel González Que es mi actual técnico Que me conoce Chico Él vive en robería Yo por ejemplo Ahora Que estamos en cuarentena No estoy viajando Pero Cuando no estaba De la cuarentena Yo viajaba Quince días A la obería Volvía tres días Y me iba Otra vez Quince días Y así Todo el año O sea que En mi casa Durante un Un año Que Que tuviese Competencia Y que no pasara Por esta situación Que está pasando Ahora la Argentina Y El resto de los países Y hoy Yo me encontraría Entrenando Desde Desde enero Desde el Cuatro De enero Hasta Hasta el momento Y venía tres días Para ver a mi hija Claro Prácticamente No hubiese estado En tu casa En un año normal Digamos De competencia fuerte Claro Y solamente Para 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 Hacer el mejor O el peor En trece segundos Doce segundos Ochenta y cinco Como tengo en cien metros Viste O sea que Vos decías así Y es Una locura Lo que decís O sea Entrenar todo el año Por trece segundos Son Son los trece segundos Más importante De tu vida Pero vos lo pones En una En una Ecuación matemática Y realmente Es increíble Que Todo el No sé si la palabra Sacrificio Porque calculo Que lo haces Con muchísimas ganas Pero Realmente Eso de lo que hablabas Vos hace un minuto Ah Pero eran tres Los que corrían Y no ven Todo lo que significó Llegar a estar Dentro de esos tres Que entraron a la pista Realmente es increíble Claro Y aparte En ese momento Y yo Viste Todavía no me terminaba De convencer Porque A mí me pasaba Que Por ejemplo Yo Como pasaba Hombre Yo por ahí Cuando era chico Tenía un vecino De al lado De mi casa Y me Le hacía el jardinero Y Tenía que elegir Yo tengo En ese momento Teníamos Éramos cuatro En mi casa Éramos Los cuatro más grandes Y todos Estaban pasando Con la misma situación Tenía que elegir Entre Comprarme Un paquete De azúcar Y una leche Y un poco De pan O gastar Menos Para viajar Al cenar Para ir a entrenar Y la realidad Es que En ese momento Yo decidí Que no podía No podía Porque Yo bebía A mi hermano Y decía Yo Que tengo un poco De plata Yo sabía Que en el cenar Iba a comer bien Porque se come bien La verdad Que no hay nada Que decir Pero también Pensaba A mis hermanos Que Iban a estar En mi casa Pasando hambre Y la realidad Que la poca plata Que yo hacía En ese momento Me la estaba Llevando Para pagarme Mi viaje Y estaba siendo Un poco egoísta Entonces Yo empecé En el 2009 Y hasta la mitad Del 2010 Dejé Y le dije A mi entrenador Yo no puedo No puedo viajar No puedo viajar Porque lamentablemente Vivimos en un país Que es muy Exigente Y te pide Resultados Antes De De ayudarte Económicamente Es la realidad Bueno Yo tuve que hacer Un proceso Largo Para Para llegar A que la gente Y que Mi municipio Me Me reconozca No es que Me Seguí de la nada Y me dijeron Ah No esta Es bueno Va a ganar Un montón de medallas Vamos a ayudarlo No Para todo esto Pasaron 5 años Y Y Nunca se acercaron A mi A ayudarme Pasaron muchos Intendentes Y hoy por hoy Bueno Tuvo una decisión Política El actual Intendente Que me Que me ayudó Pero Fue un proceso Digamos Sabes Hernán Que esto que contabas Recién De los objetivos A cumplir Para poder Acceder A los beneficios ¿Vos crees plata? Resultado Bueno Nos contaba A Spurua La chica del básquet Femenino Y también Juli Lascano La capitana De las Panteras De la selección De volei Y nos dijeron Exactamente lo mismo Que a ellas Les exigían eso Por ser mujer Ustedes quieren El mismo trato Que Que los hombres Que los hombres Quieren lo mismo Que claro Que la generación dorada Bueno Primero ganen Y después vemos Que le podemos dar Tampoco mucha bolilla Le han dado No no Hasta el día de hoy Las gigantes Siguen sacando cartas Parecidas a las que sacaron Ustedes Hernán Respecto de Bueno Algunas cuestiones Que no están de acuerdo En el manejo dirigencial Y de la Falta En el caso de la chica De la falta De oportunidades O de recursos O de igualdad O de igualdad De recursos Al menos De los que cuentan Los varones En cada uno De esos deportes Sí Y mañana Y mañana no venga O vení pasado Y así Como que no me tenían en cuenta Estaban cumpliendo Con el cupo Digamos Y nada más Era para cumplir Con el cupo Era como que Me daban una Una beca Viste Si querés trabajar Trabajar Y si no querés Trabajar No trabajar Increíble No vengas a molestar Viste Como que Así Como Uno se sentía así Viste Entonces en el 2016 Cuando logró La medalla De bronce Me encuentro A Rosana Núñez Que es la secretaria De salud En ese momento Todo lo que era Discapacidad Iba a pasar A salud Y me pregunta Si quería Trabajar con ella Y yo le digo Que sí Porque la realidad Es que Yo me sentía Como que En deporte No me estaban dando El lugar Que yo Que yo me había ganado Porque no me lo regalaron Me lo gané Entonces Le digo que sí Y bueno Y automáticamente Ella me Me hizo marcar Todo Y empecé a trabajar Con ella Y la verdad Que me dio Un lugar Sumamente importante Visible A donde toda la gente Pague quien soy Y eso Lo que Lo que Lo que uno Más allá De ser deportista Paralímpico Tiene que lograr Yo siempre digo Que Lo más importante No es la medalla Si no es lo que vos Hacés Con Con esos logros Que Que vos Tuviste Hernán Con el tema De Tokio 2021 Que novedad Tenés vos Y bueno El objetivo Mirá Yo siempre pienso Y sueño Consagrarme En estos 10-11 años De carrera Con una medalla De oro Claro Sé que es difícil Sé que es difícil Pero trabajo Todos los días Pensando Pensando en eso Y aparte Porque Yo tuve Tuve la suerte Que al haber Logrado La medalla En Río Yo Con eso Me pude Comprar mi casa O sea Para mí El deporte Me salvó Me salvó La vida O sea Literalmente Hoy tengo Mi casa La verdad Que tengo Mi poder Adquisitivo Económico No te digo Que gano fortuna Porque no gano fortuna Pero estás tranquilo Pero vivo Vivo bien Y sé que En la medida Que Que mis hijas Puedan tener Un plato de comida Para tener La mayor riqueza Que uno Que uno Pueda tener Más allá De lo Que uno gane En plata ¿No? Creo que eso Es lo más importante Así que el título Es ese Vamos por el oro A Tokio Sí, sí La verdad Que en Tokio Quiero ir por el oro De hecho En el mundial Yo me crucé Con unos periodistas De televisión Y me preguntaban Ellos ¿Cuál era mi objetivo? Y mi objetivo Era cambiar El color En el mundial Que fue En Londres También Y fui Y cambié El color A plata Así que Esperemos que en Tokio Podamos cambiar El color A oro Y bueno Si no se puede A plata Y va Más directo Que tengo Hoy por hoy Porque el ucraniano Está Muy lejos De la marca Que yo tengo Es el brasilero Y yo sé Que al brasilero A los 200 metros A donde le pongo El pie adelante Se cae A mi cabeza Entonces ¿Quién es? ¿Es Fabio Dacil O el brasilero? Lo que pasa Es que él es muy bueno En 100 metros En 200 metros Es muy fuerte Yo sé que A él le puedo pelear Pero también Soy consciente De que si vuelven Los rusos Los rusos Son muy fuertes Pero bueno Estamos con el tema Ese El doping Que no el doping Va a ver que hizo parros A los rusos Está claro Viste que Que los muchachos Siempre a los más Tienen agregado Sí Sí Viste Bueno En Río Nos beneficiamos Con Con Su ausencia Con la ausencia Claro De ellos Viste Porque son muy fuertes O sea Yo no sé Cómo hicieron En el último mundial Que fue en Dubái No sé No tuvieron competencia Y clavaron Le ganaron todos Y a todos los récords Sí Hacían todos los récords No no tenía nada Viste Uno que me cena Todo el año Baja una centésima Baja una centésima No puedo entenderlo Pero bueno Son reglas del juego Y hay que aceptarlas Ya está Lo último La familia Que nos contás De tu esposa De tus hijas ¿Tenés a tu mamá Todavía con vida? Sí Sí Mi mamá Mis hermanos Todo Bueno Mis hijas Valentina Que es la más grande Que Estuve mirando Los videos Los videos míos En YouTube Y sabe Lo que hago yo Y la verdad Que para mí Es sumamente importante Porque A pesar de que A veces me toca irme Mucho tiempo Ya saben Lo que yo estoy haciendo Y que es un beneficio No solo para mí Sino para ella Para mí Eso es lo más Artificante La última Hernán Volviendo al arranque Hablamos de la dirigencia En el deporte Y demás ¿Te gustaría Una vez que te retires Como atleta Seguir formando parte Desde la dirigencia Desde otro lugar? Sí Me gustaría Pero Me gustaría también Meterme mucho En En el En el periodismo Deportivo En el periodismo De De esto ¿No? Del paralimpismo Estudiar Conocer Otras 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 ramas Del deporte adaptado Poder transmitir Lo que yo viví Pero desde otro Punto de vista O sea No es lo mismo Un atleta Que se retira Que hace periodismo Y que sintió Todo eso O O mismo Por ejemplo Siendo técnico El día de mañana Pero Yo particularmente Pienso más En lo deportivo Que en lo dirigencial O sea Me gustaría El periodismo Deportivo Me fascina De hecho En su momento Cuando era más chico Estuve trabajando En radio O sea Por eso Cuando cada vez Que tengo que hablar No me genera nada Porque yo ya Estoy acostumbrado A transmitir Tenía un espacio De radio Era de hobby No más Pero Siempre me fascinó Todo eso La televisión Y todo eso Hernán querido Un gusto Conocerte Saludarte Poder hablar con vos Sos un ejemplo Realmente de vida De superación Gracias por este tiempo En Cadena 3 En la Central Deportiva Gracias a usted Y bueno También cuídense mucho Y bueno Abrazos Chao Chao La Central Deportiva